Cuando cae el stream, ¿pero tienes que ir a la noche, amor? Tienes el aviso para atacar a todos los objetivos. Ahí cae banda abajo de esta vez. Te digo, nos compramos, no lo digo. ¡No mames! ¿Cómo me alcanzó el chopper? ¡No mames! ¿Cómo me alcanzó el chopper, güey? ¡Arriba ustedes! ¡Arriba ustedes! ¡Arriba ustedes! ¡Arriba! Pues vamos a comprar Uri, ¿sí? No escuché, sorry. ¿Cuá? ¿No hay tiendas aquí? Vamos por el onti, rápido. Agarra el onti rápido. ¡No mames! ¿Ustedes? ¿Ustedes ya completan, güey? No, pero te alcanzaron los bombos. Sí, a ver, sí. ¿Sí? No, él es la más. Ahí compro otro paquetiche. Y compro un UAB también. ¡Cobres, papá! ¡Fuga! ¡Vámonos! Deja de manejar, déjame manejar, por favor. ¡Ah, espera! Me va volando uno. ¡A la verga, locos! ¡Ay, güey! ¡No hay balas, mamón! ¡Pues acá sacamos, güey! Bueno, vamos a matar a esos, pues. ¡Ah, güey! ¡Aquí están! ¡Ay, no puedo! ¡No, se bajó el güey! ¡A la verga, güey! ¡No te mando, güey! ¡Sí, eso hago, eso hago! ¡Sí, aquí hay uno! ¡Ay! ¡Ahí te tiro el UAB! ¡Déjame un segundo! ¡Me estoy curando! ¡Te tiro a suena, Paco! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡UAB ingresado a la zona! ¡A la verga, güey! ¡Qué vato, qué pedo, güey! ¡Tengo gente yo aquí, eh! ¡Sí! ¡No viene, güey! ¡Atención! ¡UAB seco! ¡Arga, no le di ninguna, güey! ¡Aquí hay un vato jugándose a los cuatro, güey! ¡A lo mucho una nada más, güey! ¡Vamos! ¡Se vivieron hasta allá, eh! ¡Por la rueda! ¿Nadamas tenías ese güey? Sí, ese güey estaba jugando a los solo quads Bueno, hay más, hay mucha gente, pero... ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Aquí enfrente, güey! ¡Son dos equipos! ¡Pá, entonces está para allá, güey! Sí, ya que me los hago, güey Bajo el de la derecha, hay uno abajo, güey ¡La esquina de ese me robé! ¡Eh, cracka! ¡Me peló! ¡Sí, ahí conmigo! ¡No tienen guap! ¡No, necesito ayuda! Estoy lejos, eh Está arriba, güey, está arriba ¡Va a ir a... ¡Ya! Aquí está el cabrón ¡Uy! ¡Movimiento, ahí me saco! ¡Arriba! ¡Va a hacer por mis cosas, Paco! Yo tengo cosas de aquí también, eh Si alguien quiere Vamos arriba con eso, ¿no, güey? ¡No, creo que la cagué! ¡No, qué p***o! ¡Venme a mí, tu pequeña p***o! ¡Pon, loco! ¡Solo de lejos! ¡Ay, chingada! ¿Ustedes no solo para el control de Play 5? No, bro Yo lo usaba en el otro ¡Ah, tiene gente! ¡Acá! ¿Acá ahí? ¡No! ¡Ahí, maté uno adentro, maté uno adentro! ¡Atrás, sí, atrás de ti! ¡Locaraquí en Furious! ¡Bajamos! Muerto, 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 muerto ¡Estoy matado! ¡Estoy por mis cosas! ¡Puedes verirlo! ¡Atra vez, tengo otro acá! Había más gente, güey, espérate Sí, yo voy por mis cosas ¿Estoy contigo? ¿Ya o no? ¡No, matame encima! ¡Ya, vale, vale, vale! ¡Ya, vale, vale, vale! ¡Cuatro, güey! ¡Arriba de...! ¡De green ahí, tu derecha, Paco! ¡Sí, dice seis! ¡Nos ve! Necesitaba las balas, güey Arry, mira las Vampy A ver si es ¡Fue por mi lori ahorita también! Creo que ese fue el BCE que me mató No, no, no. ¿Dónde? En frente de mí. En frente de mí. Lo veo. Tiene Tino, ¿eh? Ya los vi, ya los vi. En el... En este edificio, güey. No está hecho este edificio, güey. ¿Sí? No, no. A mí me dispararon de aquí enfrente, güey. En movimiento. Sí, sí, sí. Sí, son estos. Son los mismos que acabamos de matar, seguro, pero juegan por su lewri. Pero... Ah, está en el cuartito, está en el cuartito. ¿Está llegando para el agua? ¿Por qué? Sí, hay gente acá conmigo también. Ah, no, no. No está aquí conmigo. ¿Está en el cuartito de Pac-Man? Está en el cuartito de Pac-Man. No, no, no. Ahí no estaba, güey. No sé qué. ¿Me sale en el radar? ¿Ah? Sí, mira, aquí está. Te dije que sí estaba aquí, güey. Pero donde... Yo estoy abajo, güey. Ah, sí, ah, sí. Me tuneó. Sí. Sí. ¿Qué tal, güey? ¿Qué suena, güey? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pues de su puta madre! Ya les tenía ganas a esos perros. ¡Ja, ja! ¡Pues de su puta madre! ¡Pues de su puta madre! ¡Ya les tenía ganas a esos perros! ¡Pues de su puta madre! ¡Sí, güey! ¡Ya les voy! Corona cerca. ¡Ah! Atrás, por bomberos. Oye, compro UAV, mejor, mamón. ¡Ah, tí, tí! Sí, eso es lo que estaba pensando, güey. Sí. Los streams de madrugada Es que hoy me levanté temprano, mi loco Por eso hice stream ahorita Pero seguimos de madrugada, horario normal, chas Pero hoy no, porque ya es viernes Y me voy a casa de ya saben quién Hay que tener cuidado, loco Porque esos vatos nos van a meter un láser Espera, bajaste aquí En esta montañita No, están avanzando, espera, yo te digo A la derecha se movió uno Están a tu derecha Aguantado también A detrás de la piedra lo batí Lo va a curar submigo, estaba ahí junto a él Avanza, tiré, ah no tengo hora, nada, sorry Ya te pasaste, está conmigo ¿Ya? Creo que sí, güey Falta uno, todo el mundo, que es ello Sí Algo, usted creo Nueva zona segura localizada Pon el trophy, pon el trophy Donde, 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 vampi No veo nada Sistema trophy en línea No veo igual el otro vaya a revirme Ah, no tiene revirme No veo, no me sale el otro Ya he bajado No, 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 no. Están a salir, güey, ahí de donde nos morimos. Van a venir por aquí ahorita. Volveamos entonces. Vamos a movernos hacia Burgers. Y de hecho, había un vato en Burgers hace rato. Súcrame, hay uno ahí. ¿Jugas en tecleo y ratona, güey? Está más de 45 balas. ¿Cómo, güey? Es mía, güey. No he puesto las 60 porque se me fue el pedo. Tico les habilitado Ah ese wey va subiendo Vamos a agarrar otro, espérame Amo groseaste mi Krik Esa chingadera no mata Es que no trae el hack esa Oye que cañón le traes wey El ultimo El vato que maté no me dieron la kill Ahí hay otro, abajo, abajo A la derecha No, por los ductos, se metió a los cuartitos Que están en el techo Vamos por el S, miente Si, ahí, ahí, ahí cruzó wey Ah fuck, me di a gris parado Oh my god No Agarra lupa Ah, what the fuck, donde está F Si, 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 si Está muy lejos Hay otro vato ahí Ahí está su equipo atrás, si lo he visto Bumpy Si, 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 hay más Ah si, ya lo vi Tienes otro de la izquierda Bumpy, agua R que hace Klaus Si, Vaya Pinche you baby Aunty Voy a comprar el primero que salga No Voy No Te dejé con la granada ¿Dónde hay armas? Amigo Agarra tus armas Dale, dale, dale Esa bullfrog destruye, eh, su verga Esa bullfrog, papá Es de mis fusiles favoritos, igual, ahorita No hay gente, ¿o qué? No, creo que ya no Bueno, no sé, porque ese fue el último, el down fue el último Completamos uno A ver Yo creo que fue a la primaria, bro Cómpralo, cómpralo Hay una máscara ahí, agárrala antes de que se coma Mira, güey, tenemos gente aquí, güey, tenemos que cruzar ahí, eh Si no, no van a diserir, güey Tienen altura completo, güey Yo estoy cruzando O sea, estaban peleando con unos de Nakatomi Ah, van volando los de Nakatomi Sí Ya lo mataron a uno, de hecho Mataron a otro Tenemos que llegar a bomberos y bomberos y gente también Tiene un objetivo aquí Ah Perga, güey, trae hambre, ¿verdad? ¿Tonche? Perga, creo que ya me vieron, ya nos vieron, ya nos vieron Pues arriba No los veo, ya le vi Te voy Sí Bomberos y allá arriba, güey Sí, bomberos y gente, vamos directo por abajo, llegamos a bomberos Hay uno acá, eh ¿No puedes? Acaba de caer, acaba de caer Sí, 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 revivió el güey. Pero viene con equipo, se acaba de caer, entonces revivió otro güey. Lo batí, lo batí, lo batí. Me cayó otro, me cayó otro. Hay que entrar, hay que entrar. ¡Contacto! Están reviviendo, están reviviendo aquí. Tira granadas, tira granadas. Ya. Alcanza para este compa. Ese es ahí. ¿Vas, Pac-Man? No, no entiendas, güey. Jueganla, jueganla, jueganla. Hay gente ahí. Vamos hacia arriba, tal vez. ¿Nos vamos por el canal, güey? Por la derecha, sí. Ah, mira, compraron al fondo. Ahí en la feria. Yo tengo el oro. En la feria compraron uno, güey. Agua está arriba de... Ah, tenemos gente aquí, eh. Close entonces, porque le estaban disparando a ellos. Lo mataron, ya lo mataron. Escuché que gritó la morrita. Ahí van, están bajando, güey. ¿Otra qué? Ah, ok. Vamos por esto. Verga, estamos rodeados, estamos rodeados. Verga, güey. Tengo precision, se los voy a tirar a los de la izquierda. Vamos hacia la derecha, ¿no? Ah, no, no, neta. ¿Para qué? Lo dañé. Vamos. Tenemos gente en parque, güey. Sí. De hecho, le están disparando a los que vienen cruzando, güey. Los de parque. Y a los de canal, güey. Y tenemos derecha igual. Eh, güey. Parece pinche igual. Ah, está así. Sí, vamos a salir de gente atrás, güey. Ya, ya. Placate, güey. Güey, güey. Lo baje, lo baje. ¡Detengo! Se va a curar tal vez, Infurius. Sí, es lo que estoy viendo, güey. Ahí se paró el otro. Ese es otro, eh. Ese es otro. Sí, ese es otro. Lo craqué, lo craqué. Ya, ya, ya. Ya se murió. Ese, güey, se ahoga. Ese, güey, se ahoga. Ya no... Trae self, yo creo. Aquí, al izquierda. Aquí, al izquierda. Tiraron una granada. Pónganse cobertura. ¿Ahí va corriendo? Ahí va corriendo. Ah, no. Mira, vamos a enfrente, güey, eh. Aguas. Que llegar aquí a baño es un putiza, güey. A la derecha, atrás. Debe estar atrás de la pared, el güey, eh. Aguas. Ahí va corriendo. Al izquierda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí. Otra aquí, eh. Qué pena. Es uno, ¿no? No, sí, son dos. No, son dos, son dos, son dos. El güey había comprado a uno. Ahí va corriendo. Uno, mira. Ándale, bien. Ahí está. Queda el otro, queda el otro. Lo remato. El otro se cayó hacia abajo, güey. No, Pacma. No, güey. ¿Está safe? Creo que no. No, hasta aquí. No, no. Sí, estaba abajo. Agarro subiéndome a la barrita. Ahí viene. Ahí está. Ah, sí lo bati, güey. Verga, güey. Te no sé qué usar ya, güey. Lo remataste. Sí, ya lo rematé. Es que nos están foldeando ya, güey. Ahí viene el gas. Aguaste. Yo creo que están ya en el... Ya, lo estoy agarrando ya. La zona, ¿no? La zona segura. De allá enfrente, güey. Ah, aquí está, aquí está. ¡Hala! ¡Uf! Uno más. Me escucho a mi izquierda, aquí arriba. Deja a la izquierda, sí. Arriba, está arriba. Le pegué. ¿No vas a morir? No, güey. Bueno. ¡Como!